bienvenido gente a un nuevo vídeo se viene un nuevo evento se viene un nuevo evento misterioso a pesar de que está el desafío artefactos hay otro la cierta falta le faltan 12 horas pero hay más gente hay más importantísimo eso recuerden que en el beta lore online todo el tiempo viene las actualizaciones antes no y los eventos especiales y todo eso y pues me puse a checar y yo pensé que iba a ser el vídeo nada más de los artefactos de cómo iba a ser ahora si va a ser parecido pero me llegué con la noticia de que hay un evento del día del padre y es importante saber esto la información que les voy a dar para que ahorren cositas porque va a estar largo este evento a pesar de que aquí está el evento ahorita vamos a saber si es parecido al otro pero no me interesa ahorita porque ya sabemos más o menos de qué se trata este es parecido al otro y pues vamos a verlo vamos a analizarlo y vamos a darle pues toda la información necesaria para que no para que cumplan o porque cumpla con los eventos bueno dice celebramos todos los padres recuerde que ya falta poco para el día del padre vayas a festejar pase un buen día bro durante el evento inicia sesión todos los días pero tener excesos especiales como monedas reales y monedas de artefactos es importante de que sepamos de que es como está este evento ese evento que va a haber de recoger monedas no va a estar dando diario para poder abrir esos procesos como todo el tiempo de los dedicios y jeje no va a estar regalando cosillas pero pocas no pocas no poquillas acá viene uno muy importante mata monstruos va a ser más o menos va a durar fíjate nada más va a durar casi nueve días gente este evento que te va a dar la caja del día del padre matando monstruo que contiene libros arcaico para todos esos jugadores que quieran las de 5 fit to play o sigilos somos fritos ahí va a tener la oportunidad de investigación para que quieran llegar a las hasta 4 quieran subir más investigación más poder y materiales de equipo raro gente esto de que se trata es el material pues que mucho necesitamos para mejorar las fucking armaduras es el material más importante creo a como se lo estoy leyendo yo por ejemplo yo quiero mejorar no se me entiende desde el buen apetito me va a tirar pues por ejemplo una copa y me sale el material más raro que viene siendo la obra luminosa un ejemplo sino que siempre el material raro a como lo estoy leyendo yo creo que es así así que vas a tener esa oportunidad de los materiales reales que necesitamos y que es más difícil de conseguir en la sala para mejorar las armaduras así que vas a tener la oportunidad de nueve días no sé cuánto cuántas cajas podrás conseguir diaria no sé si 20 entonces sería 9 serían bastante bro y tendrías que tener la suerte y vamos a hacer un vídeo de cómo abrirlas es como parecido para conseguir algún skin completa misiones de gremio para ganar doble de experiencia recursos y monedas de gremio eso pues mayormente siempre lo colocan lo normal regresa la bendición de transmutación disfruta de una transformación más rápida de las esencias reúne a tus compañeros de gremio y ataca esas fortalezas oscuras bro acá pues va a ser más rápido esto no viene mucho porque es lo normal que todo el tiempo meten así que yo les recomiendo en esta parte ahorrar bastante energía gente aquí el matar monstruos vayan ahorrando esa energía ya que pues va a haber materiales bro yo esta energía no me la voy a gastar en otras cuentas ya tengo ese evento solitario ahí conseguí ya es un vídeo cómo conseguir energía todo el tiempo tener energía y pues les digo ahorrense la energía para matar esos monstruos bro ya le falta poco tres días más o menos así que importantísimo esto bro eso es lo que recomiendo y además se viene un evento misterioso que dura dos días podría ser un intercambio extravagante podría ser otra tienda la tienda creo que dura dos a tres días podría ser una tienda que dura dos días podría ser un intercambio así que esto es lo que se viene bro además se viene otro ayuda a ayudar vale la pena envía ayuda de gremio a tus compañeros de gremio para conseguir un triple de monedas no es lo mismo esto misiones misiones de gremio pues ya sabemos así que importante para conseguir muchísimas monedas y además pues las ayudas al triple blog que son más o menos 120 y va a durar casi tres días 240 360 más o menos no puede conseguir o más no pues estas son las noticias pero está la información necesaria recuerden pues te va a estar bueno mejor en la energía en sí no se gasten los aceleradores todavía porque aquí como que te va a dar acelerando de investigación y a lo mejor tiene que ver un evento de 20 por ciento tiene que ver el cupón doble para ese día del padre para que te compres algo no se pongan los comentarios que piensas tú qué va a hacer pero yo me quedo con esto bro ya que pues a la bestia a la bestia no bueno el evento este de las monedas es el mismo gente parecido al otro la tienda que pues son los materiales nuevos pues se pide artefacto los archivos no no tiene mucho de este de cambio es el mismo evento parecido pero con otros artefactos no y además pues como te digo aquí el top y por ejemplo si queda esto con uno los dos más que le meten más dinero pues van a poder conseguir pues este nuevo artefacto que te ataques caería te quedaría como te digo como les había dicho algunos jugadores al parecer ya van a empezar a meternos monstruos o héroes para los fuertes para wow para para al emperador y todo eso para que ya luces en maravillas porque en realidad hace como falta algunos seres que hagan ataque de en wow no sé ya va a ser demasiado pues el alcance no de esos jugadores pues que miran nada más muchísimo número 32 por ciento de caería de artillería en infantería por estar metiendo ps y al parecer van a estar haciendo probablemente este evento cada semana cada 15 días cada mes así de simple lo vamos a estar viendo muchísimo al parecer pase uno no veo muchos cambios la verdad los premios son parecidos vamos vamos a abrir ahí al que nos sale a ver nada nada lo mismo lo mismo es lo mismo raza lo mismo lo mío pero cambia de carnal bueno gente me quedo con esto día día del padre bro día del padre no sé si les gusta a ustedes a mí me gusta así que esto es lo que se trae esta información ahorra energía ahorra en aceleradores y esperense a los eventos misteriosos a ver qué pedo ya sabe deja tu lecho y suscríbete a un otro vídeo adiós rosa ánimo adiós rosa d Gracias.